En este video vamos a instalar una herramienta para gestionar las bases de datos que creemos en el servidor de base de datos MySQL. MySQL es un servidor de base de datos relacional. Eso quiere decir que la estructura de las bases de datos que vamos a crear allí están compuestas por tablas y relaciones. Entonces, entre las herramientas más comunes que hay, vamos a encontrar varias, por ejemplo, Workbench. Otros, por ejemplo, GDSQL. Vamos a colocar acá clientes de MySQL. Está GDSQL, que realmente es una herramienta muy genial, pero solo está dentro de Windows. No la he visto todavía para Linux. ¿Cuál otro? Pues está MySQL Workbench, que es la propia herramienta para MySQL, que está en el sitio oficial. Dbiver, que es de código abierto y que también está genial. Y pues hay más clientes por acá, si tú gustas checar, vas a ver que encuentras un montón. Por ejemplo, está en este caso, a ver si por aquí tenemos algunos. Devastar, es este, SQL.ioj, que es otra, pero algunas de estas ya vienen con funcionalidades extra, pero ya de pago. Aquí está otro que se llama Tora, también. Zappo. Y bueno, hay muchísimas herramientas. Considero que si en algún momento quieres comenzar a trabajar con estas herramientas, pues puede ser que te agraden características de una y a lo mejor la otra tiene otras características que complementan a las demás. Pero bueno, aquí es con el que gustes trabajar. Aunque de hecho para este curso se recomienda que se utilice Workbench. Lo buscamos así, Workbench. Y nos va a retornar el primer resultado de MySQL Workbench. Entonces nos vamos aquí. Y después damos un clic en esta parte, perdón, en ese botón. Y nos va a mandar directamente a las descargas de MySQL Community. Lo que vamos a hacer es descargar únicamente este paquete, MySQL Workbench. Entonces, en la lista de los sistemas operativos disponibles, vamos a elegir, en este caso, si estás en Ubuntu, Ubuntu Linux. O, por ejemplo, si estás en Fedora, en Red Hat, tienes que elegir el que corresponda a tu sistema operativo. Si estás en Windows, pues en Windows también. Entonces, en este caso, yo estoy en Ubuntu. Voy a seleccionar aquí Ubuntu Linux. Y aparecen dos versiones. La versión para Ubuntu Linux 21.04 y la 20.04. En mi caso, tengo instalada la versión 20.04. Si no estás seguro de cuál es la versión que tienes instalado en tu computadora, pues te vas a la parte de About, aquí en la Cerca de. Y por acá te indica cuál es la versión que tienes. En este caso, yo tengo la versión 20.04. Regresamos aquí a la lista de las descargas. Y pues bueno, si quieres, también puedes filtrar acá, para que ya nada más aparezcan estas dos. Y aparecen dos paquetes. Uno de 26.9 megas y el otro de 68. La recomendación es que instales el que está más ligero. No causa ningún error. Y entonces, vamos a proceder a descargarlo. Pasamos a este link para comenzar la descarga. Y en cuestión de algunos segundos, ya tendremos ahí, pues, la aplicación dentro de nuestro sistema operativo ya descargada. Ahora, hay un detalle con los instaladores dentro de Ubuntu. No son iguales a los de Windows. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una aplicación con una extensión .dev. ¿Cómo se instala esa aplicación? Pues bueno, la opción más fácil es usar la terminal. Y entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dar clic derecho aquí en esta carpeta. Clic derecho, sale aquí donde se encuentra. Si tuvieras más archivos, igual, lo mismo. Clic derecho, abrir en terminal. Y en este caso, a mí me dirigió aquí a la carpeta de descargas. Como el sistema operativo lo tengo en inglés, por eso aparece como downloads. Si tú lo tienes en español, va a aparecer como descargas. Y vamos a escribir el siguiente comando. Sudo dpkg-i. Y después, vamos a poner las primeras letras de este archivo, que es MySQL. Si quieres, hasta lo puedes dejar así. Presionamos tabulador, tecla tabulador, y tiene que completar el nombre del archivo. Presionamos enter. Ingresamos la contraseña. Y lo que está pasando en este momento, es que está desempaquetando el archivo. Y en este momento, pues a mí no me causó ningún error. Pero puede ser que aquí sí. Aparece un error del tipo de pkg. Y la forma de corregirlo, porque estoy seguro que a lo mejor, si te sale el error, se corrige de esta manera. Sudo apt install-f espacio-y. Presionamos enter. Y como ya tenía la contraseña, pues ya empieza a instalar. En tu caso, si tenías el error, va a comenzar a descargar todos los archivos, los instala y listo. Ahora, ¿cómo se ve la aplicación una vez que ya la hemos instalado? Pues bueno, vamos a abrir aquí el menú de aplicaciones. Recuerda que estamos trabajando con el monitor de MySQL. Entonces vamos a abrir Workbench. Y aquí lo tenemos. Es un icono en el que puedes encontrar un delfín y una llave. Abrimos la aplicación. Ya va a estar disponible en tu menú de aplicaciones. Y pues bueno, aquí tenemos ya la conexión. Si le das un clic a esta conexión, lo que va a pasar es que te va a marcar un error. Aunque está correcta, aunque no tenga contraseña. Pero es lo que comentábamos en el video anterior. Que dentro del servidor de base de datos, debemos crear otro usuario para asignarle ya los permisos para crear más bases de datos. O las operaciones con las bases de datos. En este caso, el usuario que yo tengo es useradmin, que es el que cree. Este es el que voy a tomar. O sea, es importante que no lo hayas olvidado. Y voy a editar esta conexión. Para editarla, simplemente damos clic derecho. Editar conexión. Y aquí donde dice username root, cambiamos por el otro usuario, que en mi caso es useradmin. Ahora vamos a dar un clic en Test Connection. Ingresamos la contraseña que le asignamos a ese usuario. La voy a guardar en el llavero. Y presiono el botón OK. Ahora me indica que la conexión se ha hecho de manera satisfactoria. Me regresan los datos de conexión. Y le damos clic en OK. Le damos en Close. Abrimos la conexión. Y ya tenemos aquí el gestor de base de datos. Recuerden, este es un gestor de base de datos porque nos ayuda a trabajar con las operaciones de base de datos. MySQL, así como, digamos, el servicio, ese es el servidor. ¿Sale? Son dos cosas distintas. El gestor de base de datos ayuda a trabajar con las bases de datos que se van a almacenar dentro del servidor de base de datos. Y el servidor de base de datos es el que te provee el servicio para que puedas trabajar con tus datos. Ok, ahora aquí voy a ejecutar el comando de showDataBases. Ahí está. Pongo un punto y coma. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar esta instrucción. Y pues deben aparecer las mismas bases de datos. Example, Information, MySQL, Performance, Esquema, Exist. Y son las mismas aquí. Muy bien, hasta aquí llegamos en este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!